El Punto Crítico presenta Hola amigos, muy buenas noches México Pues es un gusto y placer estar de nuevo a Cuenta Esta semana, como cada viernes, 8 de la noche En este programa que es Amigos con Power Y pues bueno, este programa es muy especial Es de emociones encontradas Porque por un lado vamos a tener una música bien rica, bien sabrosa Que ustedes ya están teniendo oportunidad de disfrutar Desde Cuba, México, el gran talento de Juma y Johnny Son de oro, bienvenidos Bienvenidos Y pues bueno, más adelante tenemos también la segunda parte De este tema tan importante que hemos estado manejando De pues el día en que Monterrey amaneció de luto Este tema tan importante pues de la desgracia ocurrida en Monterrey A manos de este jovencito Federico Guevara Pero bueno, este segmento lo queremos iniciar positivos Lo queremos iniciar con música y con mucho ritmo Y pues yo no les quito tiempo a estos grandes talentos cubano-mexicanos ¿Con qué nos van a dedicar, Juma? Algo que se llama Orden del Día de nuestro querido amigo, el Inglito, Frank Delgado Pues venga de ahí, venga de ahí La vida es como un segundo de un gran acontecimiento Y debes tener bien claro su fundamento La vida es como un pasaje de una canción que marea Y aquel que no se la sabe la tararea El primer paso que tú debes dar cuando es de día Es con el pie derecho como la gran profecía Abona tu pasaje y hazle un guiño a una novicia Y aunque te digan loco, sonríele sin malicia Hazle un piropo a la muchacha de la esquina Y cuando vuelvas al trabajo, cuando veas al portero Salúdalo aunque viajes en asiento delantero Y a la viejita conserje, pregúntale por sus flores Como amaneció su espalda, como andan sus dolores A tus vecinos todos, si la vida los deprime Coméntales de música o convíralos al cine Moléstate a su tiempo con la suciedad de un baño Y ríete de un calvo que eso un día no hace daño Vuelvete a casa a inventarte un cumpleaños Y si la noche lo permite y también la naturaleza Páseate por la calle con delirio de grandeza Y si hay gente inoportuna, conversala con paciencia Y duérmete como un tronco sin tener un mal de conciencia Porque la vida es como un segundo De un gran acontecimiento Y debes tener bien claro su fundamento La vida es como un pasaje De una canción que marea Y aquel que no se la sabe la tararea Pero que mira, mira nada Aunque te vaya en contra de la marea Te lo digo Aquel que no se la sabe la tararea Que no te pase como a mí Que tenía tantas novias Y ni una ni una me queda Aquel que no se la sabe la tararea Yo tengo la certeza Porque es tan grande mi torpeza Y aquel que no se la sabe la tararea Pero que no, y no, y no, y no Puede ser de otra forma Porque, porque, ¿qué pasó? Y aquel que no se la sabe la tararea Y por eso yo ya me voy Esto se acabó Hasta la próxima, Pau Amigos con Power Y aquel que no se la sabe la tararea Y aquel que no se la sabe la tararea Y aquel que no se la sabe la tararea Que increíble canción Díganme si no es talento Estos chicos, esta historia increíble Que a mí me encanta en lo particular Porque es papá e hijo Juma es un papá Que ustedes van a conocer Un poquito más de su historia En el siguiente segmento Amigos con Power ¿Verdad? ¿En qué lugar se están presentando? Estamos en el Camarón Revolución Revolución número 50 En la colonia Escandón Estamos ahí los viernes y los sábados A partir de las 5 de la tarde Ah, perdón Y en otro lugar que se llama El Obelisco en Villacuapa El Obelisco Restaurante en Villacuapa Padrísimo Y que nos sigan en las redes Yuma y Yoni Yuma y Yoni J-U-M-A Y bueno, ahí lo van a ver En el enlace que están poniendo aquí Nuestra hermosa amiga Perfectísimo Pues chicos ¿Qué les parece que también Esta es una opción muy buena Para que los contraten en Paris Night? Ah, claro En eventos empresariales, sociales Para el bailongo Para quedar tiempo No, no, no Traemos nosotros una oferta muy especial Primero llegas a este otro muchacho Toda la gente que hay Llevas invitados Grandes artistas Van ustedes, brillan Llega el DJ Y a nosotros nos contratan Generalmente nos están contratando mucho Para llegar y correr a la gente No es cierto Eso no es cierto Para la torna Cuando los chilaquiles Si quieren así Que tú y que yo Que ya entramos en confianza Llegan Yuma y Yoni Y ponen el ambiente México-Cubano Contraten Paris Night ¿Y qué les parece Que nos vamos con esta cápsula de Paris Night? Que el público lo vea Bueno, pues y nosotros Regresamos con el debate de Monterrey No le cambien Verá Paris Night Empresa de coordinación musical Y producción de eventos sociales Y empresariales Ponemos a tu disposición Las opciones más espectaculares Que marcan la pauta Dentro de la elite internacional Brindamos una experiencia Única e inolvidable En la que el anfitrión Y sus invitados Brillarán como las estrellas En la noche Y nos comprometemos A ofrecerte con ética Y profesionalismo La organización integral De tu evento Con los siguientes servicios Ahora es posible Que los novios La quinceañera O el director de una empresa Lleguen al lugar exclusivo Del evento En un lujoso helicóptero Ya sea acompañado De sus socios Amigos O si lo prefieres Escoltados por el artista O modelo de sus sueños Víctor y Javi Somos Camila Creo que le venden Compartir muchas cosas Muy lindas Que mucha suerte En esta nueva tabla Feliz luna de miel ¿Por qué nos dedicamos A hacer de tu evento Una experiencia inolvidable? Porque tenemos Y contamos Con la confianza Y reconocimiento De nuestros clientes Más selectos Del medio artístico Empresarial y político A mis amigos Delicóptero México Y Paris Night Me encanta volar a mí también Y esos aparatos maravillosos Y nada Buena suerte Que sigan los vuelos Hemos realizado Las bodas Más exclusivas De parejas De otros países E incluso Hemos sido invitados A Italia Como orquesta espectáculo Por lo que Nuestro objetivo Es crear alianzas Solo con los mejores proveedores Y lugares exclusivos A nivel internacional Nuestro concepto Nos ha acreditado Con las mejores revistas De sociales Por lo cual Nos han invitado A participar en películas Taquilleras como El cielo en tu mirada Y próximamente Cásese quien pueda Con Marta y Gareda Como actores Y grupo musical Atrévete a vivir La experiencia Paris Night Y forma parte De la nueva tendencia Y calidad En eventos exclusivos Paris Night Es lo de hoy Sigue la señal De El Punto Crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma De decisiones Lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Y sábados En Punto del Mediodía El Punto Crítico Información útil Para la toma De decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma De decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Amigos Pues nosotros regresamos Con este interesantísimo tema Que comenzamos a abordar La semana anterior Con respecto pues a esta Lamentable desgracia Que nos tiene Con el corazón estrujado De lo acontecido La matanza A manos De Federico Guevara En Monterrey La semana Antepasada Y pues bueno Continuamos con nuestros Maravillosos expertos Que les agradezco enormemente Que estén de vuelta Aquí Juma Rina Mont Mónica Mendoza El licenciado Montalvo Manuel Montalvo En calidad Regiomentano por cierto Y Regiomentano también En verdad Tristemente me tocó vivir Esta tragedia Cercanamente Ajá Entonces pues aquí estamos Amiga Para aportar Lo que es Es un tema que Sin duda tiene Demasiadas aristas ¿No? Podríamos hacer Diez programas Y no terminamos Pero Yo quisiera tocar Como temas Muy fundamentales En el programa Pasado Si bien recuerda Rina Nos quedamos En el punto En el que Este Chico Federico Tenía acceso A una arma Y las investigaciones Arrojaron que el papá Era aficionado a la cacería Y que inducía A su hijo A que tuviera También el mismo gusto Y por lo mismo Este niño tenía Esta habilidad De De saber manipular Las armas ¿No? Tenemos por otro lado Otro factor muy importante Que es El que Antiguamente Tú tenías Tu grupo de amiguitos Tú pertenecías Ya al grupo De los nerds Al grupo de los que Bulean Al grupo de las fresas Al grupo de los populares A través de las redes A través de este No sé por qué Tete Yo Como que algo Algo me vibra Por ahí de las populares ¿No? Y bueno De pronto Vemos que en esta época Cibernética Estas mismas pandillas Existen Pero a través De grupos Ahora Este Trolleros ¿No? Como esta secta Especie de secta Que es la Legión Hulk Y otros grupos ¿No? Que se han venido Derivando ¿Qué opinas? Tiene una historia ¿No? O sea Por ejemplo En la parte Del problema Que sucedió En Estados Unidos De los menores Que iban a la universidad Y atacaban A los que los Buleaban No simplemente Atacaban Por algún motivo Pertenecían A un grupo Neonazi O sea Muchos de esos Antecedentes La posibilidad De que estos niños O estos adolescentes Tuvieran acceso A las armas Se daba A la famosa Quinta enmienda Donde el ciudadano Norteamericano Tiene acceso A un arma Para defender Tiene libre acceso A las armas En virtud De poder defender A su país Y a su familia Eso es más o menos Lo que dice La quinta enmienda En ese sentido Aquí en México La posesión De armas Está prohibida Salvo En el caso Que quieras Tener un arma Registrada Ante la Secretaría De la Defensa Nacional Para defender Tu hogar Donde el calibre Máximo Autorizado Es el calibre 38 ¿Y qué ocurre Con los aficionados A la cacería? Es que esa es Otra situación En lugares Como particularmente Lo que es el norte Del país O la parte Sur, suroeste Del país Existe todavía Gente que le gusta Matar animales Y que practican La cacería La cacería deportiva O pesca deportiva Por lo cual A ellos se les autorizan Ciertos calibres En lo que es La cuestión de rifles Hasta el calibre 22 O calibre 25 En lo que son escopetas Escopeta es Calibre 12 Y calibre 16 Esto tiene que ver En relación A la cantidad de balines Y al grosor del balín Que contiene El cartucho De las escopetas Entonces Este señor Pertenecía A un club De cacería Y por lo cual El señor Orgullosamente Tenía en su casa Una cantidad De armas Que incluso Estaban a la vista Según tengo entendido Entonces Entonces Pues bueno Ese es Digamos que El caldo de cultivo Para lo que se empezó A generar Aquí en México Ahorita en México La inseguridad O la misma Necesidad De los delincuentes De tener un arma Hay una estadística Muy curiosa Un arma De fuego Que tienes En tu casa Más del 40% La posibilidad Es de que Lastime A alguien De la misma Casa Me refiero Armas Disparadas No armas En posesión Porque si hablamos De armas de posesión La estadística Es Mil a uno De que llega A pasar un incidente Estoy hablando De armas disparadas Más del 40% Le disparan A alguien De la casa Ya sea Un pleito familiar Ya sea El hermanito jugando Que va y le dispara A la hermana O que se dispara solo O sea Ese tipo de situaciones No solo accidentes O sea Hay veces que el niño Se enoja mucho Y en un berrinche Va y dice Mira papá Si se suicida O sea Si hay estos antecedentes Entonces Tenemos aquí Un caldo de cultivo Muy particular Aquí en México En los años 60, 70 Existía una pandilla Llamada Los Panchitos Muy famosa Acá en la zona De Tacubaya Era muy curiosa Esa pandilla Porque si bien es cierto Reclutaban chamacos Desde los 9, 10, 12 años Estaba liderada Por gente De 40, 50 años Que incluso Muchos de ellos Habían sido judiciales O eran judiciales En activo Y esta pandilla Gobernó O sea Literalmente Muchas zonas Y eran La baja delincuencia De la Ciudad de México En la época Del negro Durazo Entonces ¿Cuál es el elemento Que quiero rescatar aquí? Adultos Manipulando a menores Ahora Ya se presentan Las nuevas pandillas Las pandillas cibernéticas Que es aquí Lo que le quería dar la entrada A lo que es El Hulk ¿Qué? Los menores Tienen una necesidad De pertenencia Hay menores Que quieren pertenecer A su familia Quieren pertenecer A los amigos Quieren pertenecer Al grupo del barrio Quieren pertenecer A la pandilla O quieren pertenecer A un equipo de fútbol O a una banda musical O sea Hay esa necesidad De pertenencia De vinculación Como sociedad ¿Qué pasa Cuando el chamaco Tiene pareja? Pues se empieza A desvincular del grupo El grupo No se lo perdona Hay consecuencias Al chamaco O al amigo Que se empieza a separar Porque tiene novia Entonces O sea Así de celosos Son los grupos ¿Qué pasó En este grupo En particular El Hulk? Es un grupo De incitación A la violencia Si tienes un menor Que Pues no está vinculado Por ejemplo El caso en específico De lo que pasó En Monterrey Era un chamaco Que tenía tres meses En la escuela Traducción En mi parecer En mi opinión No estaba vinculado A sus compañeros No era cercano A alguno De sus compañeros Ay perdón Saludos 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 Licenciado Entonces En mi parecer Un chico No vinculado Con problemas Psicológicos Probablemente medicado Hay otros chicos Que tienen acceso A él Ya sea Vía internet O incluso Algunos de los chicos De ese mismo colegio Que también estaban Vinculados A ese grupo ¿Tú crees Que exista La posibilidad Que existen Los chicos Únicamente Organizándose Y tratando De llamar La atención Subiendo cada vez Como una bolita De nieve Cada vez más El tono De los ataques O que O que pudiera Ver también El tema A mí me preocupa Mucho Por mis sobrinos Que yo veo Que de pronto Tienen acceso A un chat Incluso hasta En los videojuegos Que salvo De paso Cabe mencionar Que cada vez Hay videojuegos Para niños Incluso de 3 4 años En donde antes Como mencionábamos En el detrás de cámaras Alcalicenciado y yo Antes jugabas A matar Que al Pac-Man Y tal O que al extraterrestre Y ahora los juegos Son historias En donde le tienes Que apuntar en la cabeza A otro humano Y entre más Cabezas vueles Más puntos Haces para ser ganador Bueno Hay un juego Que tiene una cosa Que se llama Finishing O sea Termínalo Fatality Aniquílalo Entonces de pronto Yo siento que Aquí también Hay un factor En el que los medios De comunicación Con series Tipo El Señor de los Cielos La Reina del Sur En el que los videojuegos Vendiendo este tipo De historias Y que posiblemente Pudiera ser El que estos grupos Hulk Hubiera una mente Adulta detrás También tratando De manipular Estos chicos Que están con este Hueco interno Y gritando Y pidiendo gritos El hazme caso Quiero pertenecer Creo que aquí hay una situación Que no nada más Los niños O los adolescentes Lo tienen Cualquier ser humano No lo dice La pirámide de Maslow La famosa pirámide de Maslow No sé si la conozcan En donde Cualquier ser humano Tiene que cubrir Ciertas necesidades Las fisiológicas Las de pertenencia Las de seguridad Las sociales Y de autorrealización Si Entonces Los jóvenes Si tienen alguna carencia De cubrir Esa necesidad Se van a acercar A cualquier persona Por eso se generan Las relaciones tóxicas Si En ese sentido También Vamos a ver Que se van a relacionar A través de las redes Con cualquier persona Que no conocen Y que ellos Creen o suponen Porque son buena onda Que es gente De su misma edad Y que bueno Aceptan a cualquier persona Por ser populares Empieza la presión social Porque ellos empiezan A integrarse A un plantel Su primer entorno De socialización Es su familia Y de ahí Es la escuela El entorno También sociales No sé Gimnasio Vecinos Primos Etc Entonces Creo que aquí Es una situación Multifactorial En donde Es una corresponsabilidad Social De todos Esos Ambientes A los que El chico Se encuentra Aquí El primer contacto Que tiene Con lo que es La violencia Porque la violencia Es cualquier acto Que tenga El objetivo De dañar Entonces Pues es lo que Él está aprendiendo En casa ¿No? O sea Hay armas No importa Que yo lastime A un gato A un pajarito A un perro A etc ¿No? A cualquier animal Es un ser vivo Entonces Es el ejemplo Que tiene en casa Y si volvemos A retomar Lo que decía Aquí Rina En donde Bueno Si al chico No se le ponen límites Y no se le dice Claro ¿Verdad? Yo supongo Que él sabe Que esa arma O esas armas Son de cacería Entonces Yo en mi suposición De adulto Si yo no le pongo Los límites O no Jamás se lo menciono O si simplemente Es un lugar Que O sea Un hogar No es para que En lo personal Existan Armas ¿No? Desafortunadamente Estamos en una situación De inseguridad Totalmente Y esto nos los genera Nuestras emociones Nuestros pensamientos Porque a lo mejor Todavía no sufrimos Un asalto Pero yo ya estoy Previniendo ¿No? Por si ocurre El asunto De la cacería Así en específico Yo practico Un arte Hermoso Este Que se da en Japón Después de la segunda Bueno Antes de la segunda guerra mundial Y después Posiblemente Que se llama Aikido Este Se le conoce Como el arte de la paz Aunque es muy fuerte Pero precisamente Porque El Aikido Reconoce Que traemos Un bagaje Violento Fortísimo A nivel social A nivel mundial Pues a nivel humano De ahí venimos El asunto Es que Estamos totalmente Fuera de moda A ver Es que no me cuadra Si yo ahorita Me subo a esta mesa Y de feco Delante de ustedes Y de mis Queridos amigos Que nos están viendo Es tan grotesco Lo que estoy diciendo Que dicen Ah Ah que grosero ¿No? Si No porque Ya tenemos Una serie De reglas Sociales En las que Pero si lo hago Como bebé Como bebé Y lo estoy Estamos comiendo Todos Y el bebé Se echa un pedo Entonces Ay 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 El bebecita Jajaja Si porque es bebé Exacto Pero ya estamos Ya somos adultos Ya no se me permite Porque ya entendemos Inclusive hay un retrete Hay toda una serie De cosas Y de reglamentos sociales Sobre los que Se supone Que estamos trabajando Ergo El asunto De la cacería En un planeta En el que Por cierto Llevamos Ya casi La mitad De las De las especies Hermanas De este planeta Que estamos Con las que hemos Aniquilado Está totalmente Fuera de tiempo O sea No es un asunto Ni siquiera Debate de discusión Pero por qué ¿Por qué pasa eso? Ah es que ya Llegamos al punto Y al meollo Que dijo aquí Nuestra compañera Chilena El asunto es Que el neoliberalismo O el asunto De la religión De estos tiempos Que es El dios dinero Nos hace Que la gente Que es más Violenta Es la gente Superior Se los pongo Claro y rápido Para no quitar Más tiempo La muerte De este niño Es absolutamente Llorada En las grandes Cúpulas De este país Porque si este niño No se hubiera suicidado Él probó Que hubiera sido El perfecto candidato A presidencial En el 2036 De México Porque no se les olvide Que un niño De estos Que se llamó Raúl Salinas de Gortari Y Carlos Salinas de Gortari Jugaron a matar A su A su A su niñera Con un escopeta Y hoy son los dueños De México Eso es la realidad De este mundo Y si no se Sí claro Pero no estoy Sí pero no estoy Hablando No estoy hablando De supuestos Estoy hablando De realidad Ni las leyes Ni la psiquiatría Ni ninguna ciencia social Ha cumplido En todos los siglos Que lleva Con su cometido No Lo hacen atrás Legislan atrás De todo Hay leyes Que imagínate Además como el estupidez Que hay una ley Que dice Que tengo que darle De comer a mi hijo O sea Somos tan idiotas Que tengo que hacer Una ley Para que le dé De comer a mi hijo Sí Sí somos Mira Yo quería tocar Un tema Del aprendizaje invisible El aprendizaje Todo lo que nosotros Aprendemos Observando Las conductas De lo otro No es un aprendizaje Que haya sido Entregado directamente No es un aprendizaje Que alguien Me lo hubiese Verbalizado Es un aprendizaje Que yo Lo adquirí Mirando Lo que hacían Los otros Así es Entonces Si lo que decía Manuel Que el papá De este chico Se dedicaba A la casa O lo que decía Aquí Mi compañero Es una cosa Que el chico Tiene que haber aprendido Así es Y lo otro Que te quería comentar Que cuando Un chico Se mete En una pandilla Se mete Por pertenecer Por el apego Por ser alguien Porque la pandilla Tiene su propia vida Y los miembros Se tienen que adaptar A cómo funciona Esta nueva familia Entre comillas Entonces Yo La verdad Es que No sé Si ya estoy Curada de espanto No sé Si ya he visto Demasiado O me falta Mucho por ver Pero nosotros Nos relacionamos Día a día Con violencia Así es Que tú vas a comprar Un kilo de tortilla Y si el señor Amaneció de mala Te trata mal Si tú vas a comer Y la dependiente Está con mucho trabajo Te trata mal Tú vas al baño Ayer estuve En la farmacia París Y me acerqué A un guardia Le dije Señor ¿Dónde puedo ir al baño? Mire Usted camina Derecho A la derecha Está el baño Detrás de mí Una señora Súper urgida Y me dice ¿Dónde pago? ¿Dónde pago? Yo le dije Señora El baño es gratis Entre No te puedo creer Me dijo Si en esta ciudad Se paga todo O sea Aquí ya Ella no podía creer Que alguien Le estuviera dando El beneficio De usar el sanitario En forma Gratis ¿Te fijas? Porque estamos Acostumbrados A lo que decía Acá mi compañero A esta violencia Que nos hace relacionarnos Día a día Porque nosotros Nos relacionamos Día a día Todos los días Con violencia Lo que pasa Es que ya está tan Naturalizada En el sistema Que no lo Se hace normal Se hace normal Se naturaliza La violencia Desafortunadamente Y estoy de acuerdo Con lo que tú dices Finalmente El sistema Está creando Normas ¿Sí? Para conducirte Dentro de una sociedad Y la realidad Es que Todas las normas Existen Para poder Someter Manipular ¿Sí? Condicionarte Una conducta ¿Sí? Mira Perdón Hoy día Yo me siento Muy agradecida Porque No me pude maquillar Usted es muy guapa Bueno No me pude maquillar Porque ayer Mis párpados Estaban un poco Un poco Inflamados Por eso fuiste A la farmacia a París Ya lo entendimos Ah ya entendimos Bueno Yo les quiero contar Una anécdota Yo cuando llegué A México Tuve la suerte De entrar a una institución Con mucho Respeto y todo Y en Chile Yo jamás Me maquillaba Jamás Y un día Me llama mi jefe Y me dice Maestra ¿Puedo hablar con usted Un poquito? Yo le digo Claro Maestra ¿Sabe qué? Mis alumnos Me han pedido Que le solicite Que usted se maquille Cuando vaya a hacer clase En verdad Y yo dije ¿Por qué? O sea Es una falta de respeto Yo le estoy faltando El respeto Dígame Porque yo quiero aprender Yo quiero hacer mexicana Yo no quiero Venir a imponer mis normas Yo me quiero adaptar A las normas Sí me dijo Yo le pido Yo le pido de favor Que usted se maquille Y ustedes en este panel No me han pedido nada Gracias No, ni te vamos a pedir Aquí tenemos Mira Te voy a decir ¿Quién deliguo es un director? Vamos a ver Vamos a ver Si no se maquilla Lo vestimos de payaso Digo Es que también Estamos viendo A lo mejor A lo mejor era la manera De el director de hacer casa Y si no Y mira La chilenita La chilenita Yo creo que por ahí Yo creo que por ahí Ya nada más Se maquillamos Unos tacones Unos taconcitos Y todo Pero bueno chicos La verdad es que El trasfondo Es como muy fuerte Por supuesto Hay un punto Que no hemos tocado también O sea Las instituciones públicas Tienen una responsabilidad Así es también O sea El colegio como tal Aunque sea un colegio privado Tiene una responsabilidad Tiene una normatividad El más del 90% De los colegios En México Autorizan el libre tránsito De celulares Al interior del colegio Y perdón En la CEP No han regulado todavía No han regulado todavía La prohibición expresa A que el alumno Tenga un celular No la hay Y se los digo porque He andado buscando Colegio primaria Para mi hija Y en todas Y cada una de las primarias Quedo a preguntar eso Es Se le sugiere a los padres Que no permitan Que sus hijos traigan celulares Se le sugiere Se le sugiere Si el menor lo trae El menor es responsable De lo que le pasa al celular Ah pero en ningún momento Te dicen El contenido Exactamente No responsabilizan a los adultos No legisla No claro Es que los legisladores No se han llevado Ese documento A los legisladores Pero tampoco lo han sugerido Aquí es algo importante Los padres no lo desconocen Y volvemos a lo mismo Y si se tocó el tema De que los padres Este Tienen conocimiento De que no deben de llevarlo Si Aquí creo que No Y yo hablé De la corresponsabilidad social Que existe Que cada persona Cada actor Asuma El rol que le corresponde Porque ya quieren Que los maestros Sean los nanos De los hijos Y discúlpame La crianza se va a la casa El personal docente Te transmite conocimiento De una disciplina Matemáticas Español Ciencias sociales Biología Etcétera Y estamos de acuerdo Más sin embargo Quieren que Quieren que La situación de mochila segura Ese es un paliativo Perdón Permíteme Pero yo te voy a decir algo Aquí por ejemplo El niño Ya sabe Que cuando entra al colegio Si Debe de estar Sentado Debe de estar ordenado Debe de pedir las cosas Por favor Gracias Con permiso Si Y tal parece Que el personal docente Frente a grupo Tiene que estar Como la nana Siéntate Cállate Ven Mira Oiga No hizo la tarea O sea Los papás No saben si hizo la tarea Se les pide materia No Entonces ¿Hace cuánto Que no han entrado No a la de sus hijos Al aula de sus hijos O así de verdad Que hayan entrado A un aula Cuando están En plena efervescencia Yo entro seguido Porque en el despacho Vemos asuntos De acuerdo Sin que Sin que te vea tu hija O sin que No O sea Es que tú pases Si ves De acuerdo O sea Yo entro a la institución De acuerdo Para ver lo que está sucediendo En el salón Para estar detectando Los casos de bullying En relación En relación A un cliente O sea Al hijo de un cliente Pero mi pregunta es esta Si has entrado Entonces Tías O sea Por favor dime Si me percepciones Es que soy de verdad Un monstruo de percepción Pero son unas bestias Pero son unas bestias O sea Yo entro Y lo que veo Son bestias Y son bestias Porque son paridos Por bestias Es así de sencillo O sea Vayámonos Nada más Un poquito Para atrás Vámonos A tres semanas atrás Y a mi platicando Con el papá Del niño este Y diciéndole Oye mira Ten cuidado Tienes que cambiar Tu forma de ser Por favor Sacrifica tu Un poco tu fútbol Sacrifica tus ideas Y este rollo Y dale un tiempo Es más Te pido un favor Quítale las armas Tú sabes lo que me iba a decir O sea Tú y yo lo sabemos Entonces Yo por eso Pero ya con eso termino No pienso Que yo No le voy a dedicar Un tiempo A este asunto De las instituciones Cuando la CEP En el último informe Que sacó en el 2011 Porque después lo prohibieron Sacó que 480 mil niños Fueron Se hicieron adictos Dentro del sistema De educación primaria 480 mil niños En el 2011 Y también hicieron pública La situación De que menores Desde los 12 A los 14 años Ya tienen relaciones Sexuales Entonces Dentro y fuera del colegio De acuerdo Si estamos en ese Si estamos en ese En ese tenor O sea Estar hablando De estas cosas De que este Que van a hacer Y si van a regular Si yo me acuerdo Que en la secundaria Le decíamos al señor Al conserje Que nos trajeron Una torta O algo así De lo de atrás Y te lo pasaba Por la reja O sea Eso de las mochilas seguras Es tan ridículo Yo por eso ahorita Yo por eso ahorita Pongo en la mesa esto Tú decías que es un Paliativo Lo de mochila segura A quien le corresponde Revisar la mochila Antes de que el niño Ingrese a plantel Es la pregunta ¿Por qué El personal Docente O personal Administrativo O personal de apoyo Dentro de un plantel Tiene que estar Prácticamente Perdiendo el tiempo Revisando las mochilas Perdón O sea La respuesta Y digo Y volvemos a lo mismo Porque si está sucediendo Volvemos a lo mismo Mientras que no Generemos la conciencia De los padres De que lo tienen que hacer De mamá Y papá Definitivamente Si el personal docente Está para transmitir Un conocimiento Una disciplina Ahora bien ¿Cuántos alumnos De 13, 14, 15, 16 Y hasta 17 años No viajan solos Al colegio? Muchos Pero la mochila La puedes revisar Más del 60% De los alumnos Hay muchos niños Que los lleva el chofer Que los lleva la nana Entonces Hay un programa Especial Del tema de mochila segura Que también Es un tema Que afecta Pero es el mismo problema O sea ¿Cómo el chico este Tuvo acceso al arma? Sí Porque la tenía en su casa ¿Cómo los otros chicos Tienen acceso A otras armas A otras sustancias A otras situaciones Incluso a otros aparatos Que reciben dinero De su casa? Lo que comentabas Es muy importante Lo que tú dices Que desafortunadamente Dentro del plantel Como tú lo dices Es donde los chicos Llegan a tener Ciertas adicciones Así es Ya sea que dentro o fuera Porque no sabemos Si a la hora Que como tú lo dices Si no va papá No va mamá Y el niño se va Directo a su escuela O sea O a su casa En el camino No sabemos con quién hable Pero volvemos a lo mismo ¿Sí? Es comunicación No hablas con extraños ¿Sí? Tengo que supervisar Con quién habla mi hijo Tengo que supervisar Con quién se está Contactando en las redes Tengo que estar Pero cómo vas a hacer Es que no vives O sea Él tiene O sea Está muy padre Pero no está sucediendo Exacto Pero entonces Aquí es el ideal Pero volvemos a lo mismo Que cada quien asuma La responsabilidad Que le corresponde ¿Sí? Papá Mamá Lo que le corresponde Les voy a poner un ejemplo ¿Cuántos papás Verdaderamente asisten? No estoy diciendo mamás Estoy diciendo papás ¿Sí? ¿Cuántos papás Verdaderamente asisten A las juntas de colegio? Algunos ni siquiera asisten Yo les voy a poner Mi ejemplo personal Sí, sí, sí En los tres años Mi hija tiene cuatro Ya va a cumplir cinco En los tres años Que llevo en este kinder Sí Yo y otro señor Somos los únicos papás Que asistimos A las juntas Del colegio Yo te voy a responder Y aquí está el tipo Ven ¿Qué pasa Johnny? Ven Una pregunta rápida Con respecto a lo que dice Nuestro compañero Este ¿Hace cuánto que no voy A las juntas de tu colegio? Es un buen O dime que es un buen ¿Cuánto tiempo? Toda mi vida Mi hijo no ha ido A la escuela jamás Porque lo que yo les digo Se los digo Porque tengo autoridad Tengo autoridad De decírselos Porque puedo hablar De la estupidez humana Porque yo soy el más estúpido Que ustedes hayan conocido En la vida Y por eso Porque me sé torpe Tengo que trabajar Para dejar de serlo Mi hijo no ha ido jamás A la escuela Y ya va a terminar La preparatoria Es una falacia Que tengan que ir a la escuela Pero estás de acuerdo Que eres un caso excepcional Ah, pero Porque yo asumí Yo asumo Y por eso Yo me enfrento Porque yo lo vivo Y está bien Tú te responsabilizaste Así de la educación De tu hijo Y está bien De tu pensamiento Tu decir y tu hacer Eso es algo importante Y es lo que nosotros Debemos de transmitirle A los niños ¿Sí? Piensa, di y actúa ¿Sí? Y responsabilízate De tus actos Pero debemos empezar Con nosotros como adultos El ejemplo Porque como se dice Las palabras Convencen Pero los ejemplos arrasan Y pues te felicito ¿No? Porque tú estás teniendo Esa congruencia ¿No? Gracias, pero no Y tengo muchos más errores Que ya ciertos Te voy a poner un ejemplo De un meme muy sonado Creo que aquí también Algo bien importante Es la que tú eres Una persona Que practica deporte ¿Sí? Y también practicas Una disciplina Que fomenta una cultura De paz Algo que a nosotros La música Y el arte Lo que yo te comentaba En el otro programa Que yo te decía Aquí algo importante es El niño tiene déficit de atención Porque el niño es inquieto Eso no existe O sea Pero eso lo diagnostican O sea Hasta los mismos papás ¿Ven? Ese tiene No, no, no No, no Pero eso no existe No, claro Claro Esa es una manera de decir Ese niño es inquieto Y no me quiero responsabilizar Bueno, pero el Ritalin Sí existe Está pidiendo al Silvio Eso sí existe Eso sí existe El niño quiere llamar la atención De una u otra forma Entonces nos dicen El niño tiene déficit de atención Ah, este Pues vamos a llevarlo Al psiquiatra, al psicólogo Y que lo medique Y que lo tenga topado Y que lo tenga topado ¿Por qué no buscas Otras alternativas En donde tú observes Cuáles son los talentos Y habilidades Y actitudes Pues porque no tengo tiempo Tengo que ir al fútbol Tengo que ver a mi amante Tengo que ver este Bueno Tengo que sacar el otro El otro trabajo Porque tengo ahí Una pensión alimenticia O sea ¿Cómo quieres eso? Bueno, yo les voy a decir Una situación ¿Por qué no existe Una materia en específico En cada colegio De ese tema? Sí, la verdad ¿Cuál? En secundaria Existe educación física Y existe también Educación artística A ver, ok Vamos a suponer Ok, existe educación física Eh Existe educación psicológica Perdón que se los diga Orientación internacional En el gobierno De Vicente Fox Quesada Se retiró Todo lo que era El programa De educación cívica No existe civismo Claro Se retiró Salió 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 de las materias Que se impartían La currícula del campeón Ok, vamos a otro caso ¿Por qué? O sea Si estamos hablando De que cada quien Se responsabilice ¿Por qué el gobierno Las instituciones públicas El primer recorte Que se hace Es en cultura Y en deporte Pues es muy obvio Y lo acaba de comentar Porque entre menos Estamos viviendo El fruto de esa situación A la ciudadanía Es más factible Manipular y someter Así es Entonces recuerda Que el peor enemigo De un pueblo Es la educación ¿Cómo verían? Ahí está la respuesta Porque el recorte Presupuestal ¿Cómo verían Que hubiera una materia De vinculación familiar En el que el papá O la mamá O ambos En los casos en específico De la gente Que lleva a sus hijos A la escuela Que se vieran obligados Un día a convivir Con sus hijos No hay Hay escuelas Que lo hacen ¿Cuál? Hay no Hay escuelas Que lo hacen Y es Escuelas públicas Hay escuelas públicas Y te lo digo Porque trabajo En la Secretaría De Educación Pública Pero ¿Cuál? Y a eso voy O sea no te puedo decir Ahorita En el principio Pero hay escuelas Que solicitan Que los padres vayan Y que se haga una práctica Como que A ver Ahora tú lo haces Pero estamos Miren Rápido Aquí en unos 5 minutos Ya después Imagínate Escuela para padres Volvemos a retomar Y desde donde iniciamos La presión social Que existe ¿Sí? De cuando te casas Ya te casaste Ya tienes hijos Este Ya tienes hijos Para cuando el hermanito Y ya después Para cuando se casan Y ya vas a ser abuelo Oye espérame ¿no? O sea Esas son las presiones sociales Que hay Y que si no Y en las fantasías De la familia Así es Y que a los 15 años Te presentan en sociedad Y que etc O sea Tradiciones que realmente Nos meten Y que no nos hacen funcionales Y que no te permiten ser Y hacer Libre De decisión Chicos Les agradecemos enormemente La verdad es que a mi me encantaría Hacer unos 700 programas Amigos con Power Tocando estos temas Quisiera dejar abierta la invitación Porque sin duda Creo que Se desprenden muchísimos temas más Como el de la mochila segura El de las escuelas El de los medios de comunicación Y la música El papel que juega En la sociedad El traer aquí a los diputados Y preguntarles de frente Todas estas cuestiones Pero traerlos con nosotros Sí Te los prometo Te los prometo Te los prometo Por ahí ya tengo a los diputados Que ya aceptaron la invitación Entonces para que el público También lo tenga En cuenta Y pues bueno A mí me encantaría Cerrar este programa Con Juma Aparte de ser un papá Ejemplar Congruente Tiene un don Muy lindo Que es el de la música Me gustaría cerrar Con Este musical Que Tenemos por ahí Un video Junto con Johnny Que él ha educado De una forma Maravillosa en la música Y me encantaría Que el público Si soy entrenador De niños Y de perros También lo pueda checar Entonces pues terminamos Con este musical Nosotros nos despedimos Y pues nos vemos En la siguiente semana No sin antes Desearles un viernes Lleno de luz De amor Sean felices Y los queremos muchísimo Y pues un abrazo A todos los amigos Con Power ¿Verdad? ¡Eh! 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 Tanto Cedro voy Panamacaré Llego a Cueto Cuando Juanica y Chanchán En el mar En el mar Como sacudí el jive A Chanchán le daba pena Como sacudí el jive mamá Chanchán le daba pena De alto Cedro voy Panamacaré Llego a Cueto Voy para Miami Limpia el camino de paja Que yo me quiero sentar Limpia el camino de paja Ay mamá, que yo me quiero sentar En aquel tronco que veo Y así no puedo llegar En aquel tronco que veo Y así no puedo llegar De alto centro voy para Marcané Llego a Cueto, voy para Marcané Uy, chan, chan, ahí viene el tren Uy, chan, chan, ahí viene el tren Ahí viene el tren Oh, ya Me voy, me voy Y si no te conviene Vengo la semana que viene Me voy, me voy Y si no te conviene Vengo la semana que viene Es que me voy, me voy 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 Permíteme que yo te diga ahora Lo que te vengo a contar No son cosas del destino Son cosas mías mamá Yo soy la sabrosura Yo soy lo que a ti te conviene Por eso yo te lo digo Y te lo canto cuando canto con mi nene Jonathan sabe que estoy diciendo la verdad Él sabe lo que es la vida Porque él sabe tocar Él sabe de la candela Él sabe de muchas cosas más Pero mira mami Si tú te acercas Me quemas Con tu sabrosura Nada más De alto cedro Voy para Marcané Llego a Puerto y voy Me voy para Marcané Me voy para Marcané El punto crítico a través de nuestras plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio como El punto crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El punto crítico Información útil para la toma de decisiones Lunes a viernes De cinco a seis de la tarde Y sábados en punto del mediodía El punto crítico Información útil para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El punto crítico Información útil para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal el punto crítico Twitter Arroba el punto crítico